Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jarmurdo, que tal está mi people, que tal está mi gente Bueno chavales, en el día de hoy os traigo información sobre Ark, Survival of the Fitness Y realmente chavales, para que os voy a engañar, estoy hasta los cojones de esta puta mierda No sé lo que pasará en este de los videojuegos, pero esto, yo creo que es que ya está tan descolocado todo Que lo que va a haber que hacer es coger y cagarnos en su madre, vale Vamos a ver, ya sabéis que Ark, Survival of the Fitness, era un juego que estaba anunciado para hoy, vale En todas las páginas viene eso, para 19 de julio podréis disfrutar del modo juegos del hambre, vale The Ark Survival of the Fitness, que es la versión free to play, que salía hoy día 19 del 7 de 2016 Bueno, pues he estado buscando toda toda la información de por qué cojones en la actualización que ha habido hoy en el Playstation Store No está el juego, vale Entonces no hay absolutamente nada Ninguna página española Tiene nada de nada de que este juego se ha retrasado Y si te pones a buscar fuera en páginas inglesas y demás Solamente he encontrado una que te manda al Playstation Blog, vale Que te dicen ahí, como si te hubieran cogido y te hubieran pegado en la noticia, vale Sin ningún puto sentido Y como si lo hubieran hecho con prisas, como diciendo que no tenemos el juego preparado Metérsela ahí y que la gente luego cuando busque información, como que habíamos anunciado Que el juego se ha retrasado, vale Y esto me parece muy mal por parte de Sony Y muy mal por parte de la desarrolladora de Ark Porque me parece vergonzoso que no se haga eco de esta noticia Porque me parece vergonzoso, no, lo siguiente, vale Como no se puede hacer eco de una noticia de un juego tan esperado como es Ark Y resulta que en un medio cachopos, eh Pongáis ahí una puta mierda En el que al final lo que estáis diciendo es que Ark Survival of the Fitness se retrasa Porque vamos a trabajar en Ark Survival Evil ¿Qué cojones es esto? ¿Quién cojones ha argumentado ese párrafo? Porque es que estoy hasta los cojones de coger y encima Encima te lo ponen es que así, con toda la puta jeta, vale También os dejaré en la descripción del vídeo El trailer oficial de Ark Survival of the Fitness Donde publicó Playstation, digamos, en su canal oficial de Youtube, vale Os lo dejaré ahí Y se agradecería muchísimo que si estás desde un PC o lo que sea Te vayas a donde los comentarios de la gente Le des clic derecho Lo traduzcas al español Y ordenes los comentarios por más recientes Está todo el puto planeta preguntando por el juego Y realmente Sony no dice nada Las desarrolladoras lo han metido como ahí, vale Y realmente esto tenía que saberse desde el día en que se retrasó Y no mediante un cacho post, vale Que a saber quién cojones lo ha escrito Que te dicen en dos palabras que el juego ha sido retrasado Porque van a trabajar en Ark Survival Evil, vale Que es la versión tocha del juego Pero que me estás contando si eso ya lo sabíamos Vale Me suena muy raro todo esto, chavales Me suena que todo esto ha sido por parte de Sony Por publicidad Por decir vais a tener Ark en Playstation 4 Tócate los huevos Porque sabían que era un juego que lo quería muchísimo la comunidad Y resulta que al final ni Ark ni pollas, vale Entonces me parece una vergüenza increíble Es que estoy tan hasta los huevos Que realmente este invierno vamos a disfrutar mucho con la colmena Porque me voy a divertir y me voy a descojonar De todas estas sinvergüenzas Que me voy a cagar en la puta madre que los parió Porque es que no tienen otro nombre, vale Entonces Ya digo Estoy muy quemado Estoy muy quemado porque es que No, es que Me parece Una falta de respeto a la gente O sea Luego resulta Que noticias de puta mierda Aparecen por todos los sitios Con un eco que te cagas Que llegan a todos los sitios Rápido te enteras Y una cosa tan importante como esto Que lo tengan como escondido Como si no quisieran que la gente Lo supiera Y lo que me hace pensar Es que quieren que se olvide La gente de este juego Realmente Vale Para O sea Ellos lo han hecho como diciendo Bueno Si nadie pregunta por el juego Nosotros nos lavamos las manos Y aquí no pasa nada Pero como no van a preguntar por este juego Que lo está esperando un montón de gente Pero como si están sinvergüenzas De coger y de andar liando la tamparda En el sentido de que cogeis Y anunciáis un juego Con un trailer que te cagas Todo muy bien, todo muy bonito Y mediante ¿Tú te crees que mediante Un párrafo De cuatro líneas Puedes decir que el juego se retrasa? ¿Pero qué me estás contando? O el juego no estaba hecho Para Playstation 4 Y nos andáis tocando los cojones Y nos habéis engañado Desde el primer momento O realmente yo no entiendo Otra cosa Porque es que Me da que pensar que este juego Ni estaba preparado Ni estaba nada Y simplemente lo han hecho Por puta publicidad Para Playstation 4 Porque como saben Que está en acceso anticipado En PC y en Xbox One Pues para ello no ser menos Habrán dicho Pues para Playstation 4 También lo vais a tener Y ahora resulta Que no sabemos cuándo ¿No? Que vergüenza De compañía Increíble Increíble Ya sé que estas últimas noticias No son de agrado para nadie ¿Vale? Y para mí Menos ¿Vale? Y eso que quede muy claro Porque a mí No me gusta el coger El salir en un vídeo Y estar encabronado Porque veo cosas Que es que Os lo digo sinceramente Que me entra Una está por dentro Que es que no puedo remediarlo ¿Vale? Y es que me hago mala sangre ¿Cómo no me voy a hacer mala sangre Con todo esto? Entonces para mí Es el primero que me jode Coger en el canal Y traer noticias Como estas de mierda Porque esto me consume O sea Es que realmente es así Jarmurdo Estás muy hater Como a lo mejor me dice alguno Tocándome los huevos Hater Mis pelotas Son las hater ahora ¿Vale? Y os lo digo sinceramente Cuando coja y esté la colmena preparada ¿Vale? Que tengamos un sitio Por donde entrar ¿Vale? En el sentido de que La colmena va a dar mucha guerra Este invierno Acordado de lo que os digo Vamos a ser unos putos hater Por un puto día ¿Vale? El día Que haya algo Que no guste Que no mole Que no esto y que lo otro Y que haya sitio por donde atacar Se va a atacar Porque estoy ya hasta los huevos Y luego que me llame la gente hater O que me llame lo que le salga de los huevos ¿Vale? Simplemente Esto es solamente Con aquellas cosas malas que haya Toda esta puta mierda Que está pasando ¿Vale? Y con las cosas buenas Lo apoyaremos también Mediante la colmena ¿Vale? Si hay un juego bueno Pues que la gente sepa Que ese juego es bueno ¿Vale? Si hay algo malo Que la gente sepa Que es una mierda Que lo vamos a hundir ¿Vale? Entonces estoy muy cabreado Con todo esto Me parece increíble Que Ark Un juego Esperado por todo el mundo Free to play Todo esto Me suena a publicidad Porque luego Las gilipolleces Y las tonterías Que es lo que más me jode Está por todos los sitios Nada más buscas La primera palabra En el Google Y te aparece la noticia 50.000 ¿Vale? Y encima de la más reciente Y demás todo Buscas lo de Ark Y resulta que nadie sabe Nada Está todo como escondido Está todo como tal Eso sí Los trailers del 22 de abril Vaya que si salen Por todos lados Pero como podéis tener Tanta gente Y tanta cara Pero es que No os da vergüenza Que estéis jugando Con 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 el corazón De un montonazo De jugadores ¿Eh? Con un montonazo De gente Que esperaba ese juego Madre mía Madre mía Que sinvergüenza son Es que fijaros Entre el vídeo de ayer De las putas ofertas Estas de Playstation Y ahora lo del puto Arte de los cojones Y la bruja vería Que los parió a todos Me voy a cagar en la hostia ¿Vale? Pues es que Es que es así chavales En serio El día que cogeis Salga contento otra vez Haciendo un vídeo Os lo juro que no me lo vine A creer Pues es que claro Es que esto me quema mucho Me quema mucho Y yo sé que muchos de vosotros Me fijaros murdo Si tú no tienes la culpa Si es que tú Tú nos estás informando Y si ha pasado esto Pues ha pasado esto Y si esto es así Es así ¿Vale? Pero es que A mí no me gusta El coger y estresarme así Y el coger y hacerme tan mala sangre Claro que no me gusta No me gustan los vídeos así Porque yo luego me veo a mí Y me veo un cabronado Y me puedo echar media sonrisa Y yo digo Madre mía Que, o sea En el sentido de decir Pero es que claro Ahora mismo estoy encabronado Hago el vídeo Lo subo Lo comparto con vosotros Y os explico todo lo que pasa ¿Vale? Alrededor del mundo de los videojuegos Y me jode muchísimo El no coger Y el traeros un vídeo así De cachondeo Como soy yo Y como todo ¿Vale? Pero es que simplemente Cuando uno está de mala Y a uno le joden las cosas No me lo puedo callar Chavales Y en esta ocasión Cuando he visto que esta mañana Estaba en mantenimiento Playstation y tal Pues he cogido Y he dicho Hostia Seguramente esté metiendo el arc Y tal Y yo estoy contento Porque me lo iba a descargar Y porque realmente Es un juego Que quería subir al canal Echame mis partidas Grabarlo y tal Incluso jugar con los suscriptores Pero es que realmente Cuando he visto Que he cogido A terminar mantenimiento Y resulta Que he entrado en el store Y he visto que el juego No estaba Pues he cogido Y me encabronado muchísimo Debido a que he dicho Pero bueno Vamos a ver Ya está esta puta gente Aquí liándola De cojones O sea ¿Por qué no está el juego? He empezado a buscar información Por todas las páginas Por todos los sitios Y todo Y resulta que Nada de nada ¿Vale? Entonces ya os digo Que Chavales Se agradecería muchísimo Que cogierais Fuérais al enlace Que os voy a dejar En la descripción del vídeo Ahí os cogéis Lo que vais a encontrar En ese enlace Esto para llevar Al trailer oficial Publicado por el canal oficial De Playstation ¿Vale? De Youtube Y digamos que iréis Al vídeo de ART ¿Vale? Pues ahí Para que veáis Que no os engañen Que no os miento Y que siempre os digo Pues las cosas como son Le dais al clic derecho En el ratón ¿No? Traducid la página al español Y leéis los comentarios De los ingleses Y del mundo entero Que está allí todo el mundo Comentando El por qué Se ha retrasado este juego Que dónde está Que estamos a día 19 Y que el juego no aparece Está todo el mundo igual Y ya os digo yo Que si hubiera Información sólida Como hay en la mayoría De las noticias Todo esto Realmente Se sabría Y no habría falta Ir a ningún sitio Ni preguntar Ni hostia ni nada Porque rápido Encuentras toda la información Porque te dicen Se ha retrasado Por esto Por esto Por esto Y por esto ¿Vale? Pero de esta manera Lo que han cogido ha sido Como meter una noticia rápida Pa' y pum Va Venga Lo metemos aquí mismamente En el Playstation Blog Y se acabó ¿Vale? Pero es que ¿Quién cojones Visita el Playstation Blog? Una esta de Y encima no en todos Encima Un párrafo de cuatro líneas Y encima En el Playstation Blog De América O sea Que es que Ni en el Playstation Blog De España lo vais a ver Ni lo vais a ver En ninguna página De medios especializados No lo vais a ver En ningún sitio En páginas francesas A lo mejor Pero es que Vamos a ver Que cuando las cosas Se cogen Y cuando las cosas Se hacen mal Lo reconocéis Y decís el por qué Y lo gritéis A los cuatro vientos Al igual que gritasteis Que iba a salir Playstation 4 Y iba a salir Ark Survival Los de fitness A los cuatro vientos Para que todo el mundo Se enterara Mediante trailer Y todo Pues si la habéis cagado Y no teníais Ni siquiera el juego Pues realmente Decirlo Decir que se retrasa Por esto Por esto Por esto Y no andéis tocando Los cojones A toda una comunidad Que somos 40 millones De usuarios ¿Vale? Así que dicho esto chavales Me gustaría muchísimo Dejar en los comentarios Que os ha parecido Esto ¿Vale? Todo esto Me imagino que estáis Tan jodidos Como estoy yo La verdad Así que bueno No me enrollo más Y bueno Dale a like Coméntame Y suscríbete Yo no tengo la culpa ¿Vale? Y nada Díselo a tu tía A tu abuela A tu vecino Si está buena Me la mandas Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego chavales Adiós